El Perón Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le va No pudió sus gentes de morir El León Santillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban y les dijo Queridos enemigos de siempre Hoy dejó este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar Panamá Lo dijo el león Ya está el dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Panamá Manuel Santillán Panamá Ya está el dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león Manuel Santillán Lo dijo el león Mi acompañador de San Termo Lo dijo el león Manuel Santillán en el león Lo dijo el león Los oficiales que vieron morir a Santillán Abandonaron la institución Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos del caso No se habló más Sin embargo por el viejo Santillán Un sucio bodegón Dicen que un borracho murmuró llorando Las palabras que eran del león Y cuáles eran Manuel Panamá El león Manuel Panamá Ya está el dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga en el mar Panamá Panamá Ya está el dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Panamá 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 Panamá